Música Vivo tomando aguardiente para borrar de mi mente el sufrimiento en que vivo Para borrar la mujer que me hizo padecer la tarde de aquel domingo Y aunque tenga que morir, hay que morir porque sin ella no vivo Tendré que seguir cantando en mi caballo rosa por esos largos caminos Y aunque tenga que morir, hay que morir porque sin ella no vivo Tendré que seguir cantando en mi caballo rosa por esos largos caminos ¡Gracias!